Sebastián, buenos días. Es una noticia que incluso ha tenido repercusiones internacionales porque estamos hablando también del dueño de uno de los medios de comunicación más grandes de nuestro país. Estamos hablando de Agustín Edwards, dueño del Mercurio, y también diarios como La Segunda, las últimas noticias, recordemos que pertenecen también a ese mismo conglomerado. Y la razón que acoge el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, dice con unos informes que hay de la CIA que hablan que el dueño del Mercurio habría recibido fondos de este organismo también para tener un rol desestabilizador del gobierno de Salvador Allende a través de operaciones comunicacionales. Ese por lo menos es el argumento que da este comunicado también del Colegio de Periodistas y que conocimos el día de ayer. Y estamos con la presidenta de esta entidad, Javier Olivares. Javiera, buenos días. Primero, ¿cuáles son las razones, además de estas, que ustedes acogen, que el Tribunal de Ética del Colegio acoge para tomar esta decisión? Hola, muy buenos días. Bueno, primero explicar que el Tribunal de Ética es una entidad autónoma respecto de la actual Mesa Directiva Nacional del Colegio de Periodistas y que efectivamente lo que ocurrió es que alrededor de seis meses atrás, digamos, patrocinado por un abogado, se preparó un informe bastante largo donde se arguían distintas razones de por qué muchos dirigentes que firmamos ese requerimiento considerábamos que el ex colegiado Agustín Edwards incumplía con las normas éticas básicas del periodismo y puntualmente del código de ética de nuestro colegio. Y efectivamente dentro de esas razones y argumentos estaba el rol desestabilizador que se jugó a partir de la dirección de Edwards en el diario El Mercurio en los momentos previos al golpe de estado de 1973. Pero también habían otras razones, entre ellas, por ejemplo, las portadas publicadas durante la visita del Papa en Chile, cuando se sindicó a personas como supuestamente las culpables de disturbios que se habían producido durante una actividad en el Parque O'Higgins. Esas personas fueron detenidas, fueron torturadas, fueron hechas a desaparecer por varios días y posteriormente fueron dejadas en libertad, evidenciándose que ni siquiera habían estado en el lugar de los hechos. Esas personas nunca tuvieron posibilidad de entregar su opinión en ese medio de comunicación, por ende fue otro de los argumentos que felizmente el Tribunal de Ética de manera autónoma acogió y como también acogió la solicitud de expulsión, que es la pena máxima que un Tribunal de Ética puede definir. Hay que decir que también yo creo que hoy día lo que esto ilustra es que efectivamente hay un cambio cultural en Chile. O sea, hoy día el hecho de que haya personas que hoy día sustenten y hayan sido cómplices pasivos de una dictadura que asesinó, que desapareció, que torturó, es una situación que éticamente y moralmente está cada vez menos auspiciada, valorada, validada. Conocemos de la importancia de esto y sabemos lo relevante nacional e internacionalmente que es el precedente ejemplificador que genera también en los periodistas y en los medios de comunicación colegiados o no colegiados, es para el ejercicio del periodismo. Ahora, eso no quita de que evidentemente en un país que tiene tanta concentración de la propiedad en los medios de comunicación. Obviamente es muy posible que los cercos mediáticos impuestos por varios medios impidan que esto salga a la luz. O sea, los medios impresos es muy probable que en Chile no tomen en cuenta esta noticia. Pero lo que nos alegra mucho y un poco es lo que más que nos sorprende, nos pone contentos y satisfechos, es que hemos visto una reacción internacional muy preocupada de esta situación y de otros varios medios chilenos también que sí han podido publicarlo y plantearlo, muy interesados en poder dar este debate que obviamente avanza también en mirar en el marco de la falta de probidad y los ilícitos que hemos conocido, de mirar cuál es el rol que hoy día están teniendo los medios de comunicación y los conflictos de intereses que tienen con sus dueños y con sus vinculaciones a determinados poderes económicos del país. La preocupación que tenemos de que en Chile hoy día exista un sistema de medios que desgraciadamente sea extremadamente concentrado y que la pluralidad en vez de profundizarse y avanzar, más bien se reduce. Si uno mira el sistema de medios que existía antes de la dictadura, durante la dictadura y los primeros años del retorno a la democracia era mucho más diverso y plural que hoy día. Hoy día medios se han ido cerrando, cada vez otros medios más grandes han ido comprando, otros pequeños y tenemos muy poca diversidad o insuficiente. Pero además de eso existen conflictos de interés con propietarios de medios de comunicación que además de aglomerar distintos medios en distintas plataformas, también poseen poder y acciones en otros sectores productivos como la banca, el retail y entonces sin ir más lejos, hoy día mismo vemos que hay dueños de canales de televisión, por ejemplo, que están vinculados a eventuales casos de faltas a la probidad o de ilícito. Entonces es un tema que evidentemente me parece que no se puede obviar a la hora de debatir cuál es el rol que tiene la democracia hoy día para transparentar el ejercicio de la política, el ejercicio de las comunicaciones, el sano debate democrático.